¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al estudio Juan capítulo 1, vamos a empezar ahora con el Evangelio según San Juan, ya anunciamos lo de Luca hasta llegar pues allí a los sufrimientos de Cristo, pasión de Cristo, no la vamos a ver por los momentos porque no es tiempo de esta historia, así que nos vamos a el Evangelio según San Juan capítulo 1, vamos a empezar con Juan, nos daremos un banquete durante todo este mes de el Evangelio según San Juan, ya tiene su Biblia abierta, leeremos desde el versículo 1 hasta el 21, Pastor Henry, listo para dar lectura a la palabra de Dios. Sí, señor, vámonos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No él era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Oremos, Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor, que nos corresponde comenzar en este estudio del Evangelio de Juan, Padre, abre nuestra mente, nuestros corazones, y que la palabra corra, fluya como río de agua viva, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Y es mi petición, Padre eterno, y nosotros tu pueblo decimos. Amén. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Bueno, estamos listos entonces para la primera enseñanza del día de hoy. Y hoy nos corresponde, lo decía muy bien el hermano Juan Van, nos corresponde empezar el libro de San Juan. En la primera parte conseguimos un título muy importante, dice, el verbo hecho carne. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra, la palabra, la acción. Cuando un policía ve a algún malandro, mientras que él no hable, el malandro no se para. Pero cuando el policía le dice, ¡detente! Se detiene, pero si no le dice nada, sucede, ¿se para o no se para? No, se sigue corriendo. La acción. Y aquí dice la Biblia, en el principio era el verbo, la palabra. La palabra, la palabra, cuando Dios hablaba, la palabra era, y es creativa. Porque él lo dijo muy bien, hágase la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Fue la luz. Fue la luz. Esa palabra era el mismo Cristo. Sí. El mismo Cristo en la acción. Cuando él se paró, Dios se paró las aguas de las aguas, bueno, ahí estaba la palabra, ahí estaba Jesucristo. O sea, Jesucristo no fue que apareció cuando llegó y apareció de la Virgen María, la Virgen María lo dio a luz, no. Jesucristo ha estado por siempre, hermano querido. Dice aquí que en el principio, en el principio, en el libro de Génesis habla del principio. Algunos dicen, bueno, eso hace no sé cuántos años. No, hermano, nadie se imagina ni nadie sabe cuántos años tiene la creación. ¿Cuántos años tiene Dios? ¿Quién puede medir eso y Dios no tiene principio ni fin? O sea, que si la tierra tiene 500 millones, 600 millones, no sé cuántos de años, bueno, Dios siempre ha existido y Jesucristo ha existido siempre. Por eso aquí dicen, el principio era el verbo, o sea, el principio era la palabra. Ah, pero ¿qué pasó? Dice, y el verbo era con Dios. Dios, o sea, que estaba ahí, en todo lo que Jehová hacía, ahí estaba Jesucristo. Cuando Dios habló y fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba? Él no podía hablar solo. Él estaba hablando con alguien, pues ahí estaba Jesucristo. Amén, así es. Creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí estaba el Espíritu Santo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quiere decir que las tres divinas personas siempre han existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cada uno tiene su trabajo, tiene su área. En una oficina, en un banco, para poner un ejemplo, en el banco hay muchas secretarias, hay un gerente, hay un sugerente, cada uno hace un trabajo. Lo que hace un cajero no lo hace allá la secretaria que atiende las cuentas bancarias. Cada uno tiene su área donde tiene que atender. Pues aquí, la Trinidad Divina, el Padre, tiene su área. El Hijo tiene también su trabajo que hacer y el Espíritu Santo también. Ahora aquí vemos, dice, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra de la acción. ¿Cómo sucedían las cosas? Ahí estaba Jesucristo. En otras palabras, podemos decir que el causante de la creación y el motivo especial de la creación se llama Jesucristo. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahí estaba, ahí estaba. Yo no entiendo por qué algunas personas hablan de Jehová solamente y no toman en cuenta a Jesucristo. Jesucristo, ese Verbo, ese Verbo estaba con Dios y ahora está con Dios allá a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Aquí dice, este era en el principio con Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Usted dirá, pero no, no puede ser. Y no es Dios que la creó. Hermano, Dios hablaba y la palabra hacía la creación. O sea, el mismo Jesucristo, hermano, se encargó. Se encargó porque Jesucristo es la sabiduría. Y hizo todas las cosas. Por eso es que dice en Colosense, capítulo 1, versículo 16, dice, Porque en Él fueron creadas, vea esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, ¿en quién? En Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y que más, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, qué tremendo es esto saber que nuestro Señor Jesucristo, el que muchos lo desprecian, Él es el creador de todas las cosas, las que vemos y las que no vemos. ¿Cuánto tiempo tiene Jesucristo de creado? Por siempre, por siempre. Lo único que Él hizo, que Él se hizo, el verbo, dice la Biblia, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Era, como a Dios no lo podían ver, entonces Jesucristo lo dio a conocer. Por eso Él dijo, el que ha visto, el que ha visto al Padre, al Hijo ha visto al Padre. En otras palabras, yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. Y el Padre en mí. ¿Qué significa esto? Él vino a presentar al Dios invisible. Se hizo carne para habitar entre nosotros, para mostrarse, para que la gente, ya que no podían ver a Dios, porque nadie puede ver a Dios y vive. Por lo tanto, entonces, Dios mismo preparó todo, mandó a su Hijo para que estuviese con nosotros. ¿Qué iban a pensar esa gente que vivieron en ese tiempo, que con ellos caminó el Dios, el Dios creador de todas las cosas? ¿Qué se podía imaginar esa gente que lo trataron tan mal, lo despreciaron? Hermano, que con ellos, por las calles de Jerusalén, de Capernaum, de Galilea, caminó el creador de todas las cosas. ¡Ven, gloria a Dios! ¡Qué triste es esto! Tener cosas tan bonitas, y hay veces que no las entendemos. Gracias a Dios que nosotros las hemos entendido, hermano. Aquí no está cualquier cosa, aquí está el Señor Jesucristo con nosotros. Cuando venimos aquí a un matutino, aquí no venimos a adorar a un hombre, o venimos para oír a un fulano de tal. No, aquí venimos a oír a Dios, Jesucristo, su presencia, su poder. ¿Usted no cree que es una bendición tan grande saber que el Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, cielo, tierra, lo que hay y lo que se ve y lo que no se ve, está entre nosotros. Él dice, yo estaré con vosotros en los matutinos para siempre, hasta el fin del mundo. Mientras que hayan personas aquí, dos, tres, cuatro, cien, mil, ahí está el Señor presente. Amén. Ah, pero usted se la pierde. Cuando no aparece aquí, entonces se está perdiendo de la presencia del Señor. Porque mientras que el Cielito está sentado ahí en esa banca, cualquiera dice, ah, pero esos son tontos, mira, sentados ahí oyendo. Ah, pero el Señor está aquí entre nosotros. Amén. Y por eso es que hay sanidades. Amén. Por eso es que la gente sale libre, la gente se alegra, gozoso. ¿Por qué? Porque aquí está el Señor. Si nosotros apreciáramos, si el ser humano supiese lo grande que es tener al Señor presente en nuestra vida, hermanos, no anduvieran por ahí dando lástima. Pero eso pasó con aquella gente también. Jesucristo caminó con ellos y muchos lo despreciaron. Hubo uno que lo entregó, lo tomó como cualquier persona, como un candidato, como una persona que quería hacer un reino terrenal y al final terminó reventado, como terminan algunos que toman a Jesucristo como cualquier persona. Jesucristo fue un revolucionario y es un revolucionario, pero un revolucionario de amor. Aleluya. Tanto es así que todo el mundo tiene que ver, o para bien o para mal, acerca de Jesucristo. El verbo se hizo carne. Demostró que Dios existía porque cuando Él hacía algo, Él decía para que el Padre sea glorificado. En el Hijo. En el Hijo. Todo quiere decir que hubo un motivo y un propósito de la venida del Señor Jesucristo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo que usted ve, todo lo que podemos ver, hermano, todo. Eso es creación de nuestro Señor Jesucristo porque Él es la palabra. La palabra es creativa. Por eso cuando un predicador anuncia y predica y le dice, usted está sano, esa palabra es creativa. Si tiene la muela cariada, se le arregla en el nombre de Jesús. Si está muerto, se levanta. ¿Por qué? La palabra del Señor Jesucristo es viva y eficaz. Bendito sea el Señor. Dice el verso 4. En Él estaba y está la vida. Siempre, siempre, por siempre, en Él estaba la vida. ¿Y qué dice la Biblia? Y la vida era y sigue siendo la luz de los hombres. ¿Por qué anda la gente en tinieblas? ¿Por qué la gente anda en las drogas, en la prostitución, en el ladronismo, en el secuestro? ¿Por qué está en esa vida? Porque no se han dejado alumbrar por la luz de Jesucristo. Saulo se le presentó la luz de Cristo. Era un malvado, era un perverso, un matón, un religioso empedernido, equivocado. Pero se le presentó la luz de la vida, Jesucristo mismo, y lo cambió. Millones de personas que están escuchando que éramos personas malas, perversas, algunos ladrones, marihuaneados. Hermanos, hermanos, queridos, y ahora andamos dando luz donde quiera que nos paramos la gente. Ven, que ahí está la luz, la luz del mundo en toda la tierra. Antes éramos tinieblas. Ahora somos luz. Una vez, el hermano Puerta, creo que fue en Cabima, estaba predicando, y una señora dice, ¡Ay, pero el hermano Puerta no está solo! ¿Por qué le digo yo? Porque a propósito que él se mueve, se mueve una luz gigante. ¡Gloria! ¡Es la luz de Jesucristo! Nosotros somos luz, ya dejamos de ser tinieblas, ahora somos luz. Por eso, donde quiera que vamos, tenemos que demostrar con hechos que en nosotros está la luz del mundo, que es el mismo Señor Jesucristo. Tenemos que vivir demostrando eso, que somos nuevas criaturas, que no somos los mismos de las tinieblas, que hacíamos las cosas malas, robábamos, matábamos, decíamos malas palabras, nos metíamos con todo el mundo, ahora no, ahora vivimos una vida de luz, porque Jesucristo, él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Hasta cuándo, amigo, va a andar en tinieblas, perdido en el mundo, que ni sabe qué hacer? Hoy se le presenta la luz de Jesucristo para encaminarlo a una vida victoriosa, a una vida victoriosa, a una vida fructífera, a una vida mejor. Y al final, nos vamos con Jesucristo para el cielo. ¡Que Dios me le bendiga y que Dios me le mande! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tremenda palabra, comenzando este libro de Juan, Juan hijo de Zebedeo. Estuve hablando en estos días que lo llamaban los hijos de Buanerge. Eran dos hermanos, Juan y Jacobo. Ellos cuando llegó Jesús a un lugar y no aceptaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué no pedimos fuego del cielo para que los consuma? Eran hombres violentos, pero en ellos hubo una transformación. Juan después se convirtió en el discípulo amado, que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba allí al lado de María. Juan que escribió las epístolas, Juan que escribió el libro de Apocalipsis, que fue enviado a la isla de Pacmo por causa de la palabra. Él está escribiendo este libro. Toda escritura es traída a través del Espíritu Santo. No son invenciones, son vivas experiencias de hombres que dedicaron su vida al conocimiento del Señor. Anduvo con Jesús y luego nos deja plasmados a través de esta escritura del Espíritu Santo quién era verdaderamente Jesús. El Creador, el dueño de todo, la luz que vino al mundo y que los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Estamos hablando de un hombre que verdaderamente conoció. Anduvo, comió, vivió con Jesús y entendió lo que no entiende mucha gente hoy, que Jesucristo era el mismo Dios hecho carne. El verbo conjugado, pasado, presente, que no tiene principio, no tiene fin en la persona de Jesucristo. El verbo tocante que pudimos tocarlo hecho carne. Si pueden creer que el diablo se metió dentro de una serpiente, ah, pero no quieren creer que Jesús vino en cuerpo, en ser humano, de una mujer, pero era el mismo Dios hecho carne. Por eso estamos alegres. Me gusta comenzar a estudiar con Juan, porque a mí me gusta hablar de Jesús, porque Jesús es el Salvador. Jesús es el que murió por nosotros. Jesús es la luz del mundo. Jesús vuelve a la tierra por segunda vez. ¡Vuelve el Hijo de Dios! 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 Todas las cosas por Él fueron hechas. Si tienes nariz, esa te la hizo Jesús. Tienes oído, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada existiera. Y oiga bien, Juan dice en el versículo 5 del capítulo 1, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Desde un principio en Génesis dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre él. Cuando allá en aquel lugar, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, vio allá alguien que venía y dijo, ¡He allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo! Ese Jesús que fue al desierto durante 40 días y 40 noches, buscando la presencia y la comunión con Dios. Ese Jesús era la luz que había venido a la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en oscuridad. Más de 400 años sin oír palabra de Dios. La verdadera palabra que viene de la boca de Dios. Vino la luz. ¿Y qué dice la Biblia? La luz en las tinieblas resplandece. Todos aquellos hombres que creían que estaban en obediencia a Dios, todas aquellas personas que creían que por su forma de vivir estaban agradando a Dios, entendieron que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Usted que está allí sentado, que se considera un buen padre de familia, un hombre honesto, un hombre honrado, usted piensa que merece todas las cosas buenas. Y entonces viene la luz, la luz de Jesucristo y dice, todos pecaron, la única manera es a través de Cristo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque las tinieblas quiso quitar la luz. Usted está en oscuridad, prende, pasa el pasador de la luz y estamos aquí alumbraditos, alumbraditos, vemos todas las cosas, así el diablo quiso acabar con la luz, lo llevó al calvario pensando que iba a acabar con él. Voy a acabar con Jesús, que se acabe la luz. Pero la luz prevaleció sobre las tinieblas durante años y años y años, más de dos mil años, han tratado de acabar el nombre de Jesús, de acabar del evangelio, pero esta luz resplandece, resplandece como el cielo matutino, resplandece como el sol de la mañana, porque esa luz no se puede destruir, esa luz es Jesucristo que le alumbra y nos alumbra a nosotros en esta mañana. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva la luz del mundo! ¡Que viva nuestro Señor! Ya me estoy emocionando, bendito Señor, pero no, no, hay que ir con calma, sí Señor. Ahora vámonos al versículo 6, Juan comienza a decirnos esto, dice, hubo un hombre enviado de Dios, comienza a enfocarnos sistemáticamente o paso a paso, porque él dice que Jesús es la luz del mundo, porque nosotros de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos y a través de todas estas escrituras, nosotros vamos a conocer como verdaderamente Jesús es el Salvador, salga de esa religión que le dice que Jesús era un profeta, salga solamente que Jesús era un maestro, salga de esa gente, Jesucristo era el mismo Dios que vino a la tierra, vino en la persona de Jesús y es el único Salvador. Por eso Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios, porque Dios siempre está enviando personas, hoy lo está enviando a cada uno de nosotros a través de la televisión. Hace 46 o 47 años vino a Guanare nuestro hermano pastor, presidente y fundador, doctor Jaime Van Puerta, un hombre enviado de Dios para darnos a conocer cuál era la verdadera luz. Por eso dice, hubo un hombre enviado de Dios, ¿quién lo envía a usted? Hay unos que son enviados por el diablo, pero usted tiene que en esta mañana meterse en la cabeza, en el pensamiento, yo quiero ser un hombre enviado por Dios, si yo voy a una casa soy un hombre enviado por Dios, si estoy en la iglesia soy un hombre enviado por Dios, y nosotros somos enviados para traer paz, alegría, luz entre las tinieblas. Y dice Juan que cómo se llamaba este hombre, el cual se llamaba Juan, no Juan Luque, no Juan Van, no señor, Juan, pero que Juan, eso se lo dejo a mi hermano Juan Van. Ajá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, seguimos con el texto 10 y el 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Vemos acá Juan hablando, verdad, de la venida del Señor, a este mundo, hablando de la luz, y lo más hermoso dice acá que en el mundo el Señor estuvo con su gente allí en medio de ellos y el mundo no le conoció, los habitantes de aquel entonces Jerusalén, no le conoció, los gobernantes de aquel entonces no le conocieron, y allí estaba la luz, allí estaba Jesús con ellos, anunciando, haciendo acto de presencia. Como retomado que dice el pastor Juan, dice que el verbo se hizo carne, tomó figura de hombre y allí estaba Jesucristo, hermano, y la gente no sabía que el Salvador del mundo, el Salvador del hombre estaba allí para dar vida, para alumbrar en esas tinieblas que la luz resplandezca, la luz de Jesucristo. Hoy si tu vida está en tinieblas, Jesús aún está en el mundo, porque aquí está la iglesia de Jesucristo, aún Él sigue iluminando la vida, aún Él sigue iluminando la vida del delincuente, la vida de aquel hogar que está en tinieblas, la vida del que está en la brujería, haciendo las cosas malas. Jesús quiere iluminar tu vida, Jesús quiere que tu hogar brille en una luz, viva en una luz espiritual, que es la luz de Jesucristo. Él quiere iluminar tu empresa también, de repente tu empresa está en tinieblas, Jesús quiere ser la luz de tu empresa, Jesús quiere ser la luz de tu compañía, Él quiere ser la luz de tu obrero, Jesús quiere ser la luz del colegio, en todas las lugar, Él quiere alumbrar en tu vida. Pero hay personas que no entienden que Él está diciendo, y esas cosas del evangélico serán verdad, aún no entienden que Él está con nosotros, aún creen que este matutino de repente es un pasatiempo, como no tienen nada que hacer, se van para allá a pasar el día en el matutino. No, es que Jesucristo está en el mundo aún y quiere iluminar tu vida, quiere alumbrar tu hogar, quiere alumbrarte a ti, quiere que tu vida ande en luz como Él es luz. La vida dice que el que ande en Él, tiene que permanecer en Él, y Él es la luz, vamos a permanecer en Jesucristo. Y dice el once, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Lo más temendo, hermano, que vino a los suyos. Usted se imagina que venga alguien, hermano, que es de los suyos, de los suyos, y no le reciban, lo desechen, hermano, pero damos gracias a Dios. Ellos lo rechazaron, pero la palabra llegó acá, a nuestro territorio, pasó los límites, hermano, la palabra llegó a Venezuela, Dios agarró al hermano puerta, lo trajo a Guanares, ya hermano, rumbo a 46 años, de esta predicación aquí en Guanares, y Guanares hoy está en luz, y se le ha dado el nombre de la ciudad espiritual de Venezuela portuguesa. Yo creo que, hermano, aquí en Guanares, en todas las ciudades de Venezuela, yo creo que nuestros portugueses, nuestra Guanares, es la ciudad donde se predica más el Evangelio de Jesucristo, la ciudad más iluminada en la luz, es nuestra Guanares. Cristo ilumina Venezuela, Cristo ilumina nuestras calles, nuestros barrios, nuestras urbanizaciones, Dios le bendiga, hay que iluminar tu vida. Gloria a Dios, 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 que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. El versículo 12 dice así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Fíjense que aquellos que no recibieron a Jesucristo, más nosotros que hemos recibido a Jesucristo, y creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de la ira, más hoy por la misericordia, la gracia de Dios, que se reflejó por medio de Jesucristo, hoy somos hijos de Dios. Por eso, amigo, usted que quiere ser hijo de Dios, usted tiene que reconocer a Jesucristo y recibirlo en su corazón y cree en su nombre, porque hay mucha gente que creen en muchos nombres, pero sobre todo esos nombres, hay un nombre muy importante, que usted tiene que entender que por medio de ese nombre, usted viene a ser hijo de Dios. ¿Cuál nombre? En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la Biblia nos enseña que en el nombre de Jesús de Nazaret, se doblará toda rodilla. Amado amigo, usted que es muy creyente, usted que cree en todo lo que le muestre, en todo lo que se le aparezca, usted tiene que creer en Jesús de Nazaret, porque el único que pudo morir o que murió por usted, murió por nosotros, se dio por nosotros mismos, es Jesús de Nazaret. No hubo otro nombre dado al cielo por los hombres que podamos ser salvos, solamente en el nombre del Hijo de Dios. Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que conocerse. ¿Será que el Hijo de Dios puede robar? No, el Hijo de Dios no puede robar. El Hijo de Dios no puede tomar agua al diente. El Hijo de Dios no puede estar fumando droga, atracando. Eso no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de su padre. Y es que usted y yo tenemos que entender. Para que usted sea Hijo de Dios, usted tiene que conocer, reconocer a Cristo y recibirlo en su corazón y creer en su nombre para que usted sea hecho Hijo de Dios, hecho, volver a nacer. Cuando nosotros somos, hemos nacido de nuevo y somos Hijo de Dios. Amado amigo, usted que cree, usted es creyente, mucha gente, todas las personas creen, usted que es creyente, usted tiene que creer solamente en Jesucristo para que usted sea Hijo de Dios, que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Me corresponde el verso 14 y el 15 y dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía el que viene después de mí, es ante de mí porque era primero que yo. bueno, estamos hablando de Jesucristo, hablando acerca de lo que es el verbo, de lo que es la palabra que se hizo carne y que habitó en medio del pueblo y que caminó y que anduvo, pero dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo engendrado por Dios. Dios lo engendró, o sea que tiene la esencia de Dios, la santidad de Dios, la deidad de Dios y dice que Jesucristo habitó entre los hombres y así como hombre estaba lleno de gracia y de verdad. porque la Biblia dice que la ley vino a través de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo y de esa gracia dice la Biblia tomamos todos a través de Jesucristo es que nosotros alcanzamos la salvación no hay otro camino no hay otra forma no hay otro nombre porque es a través de Cristo esa es la sabiduría de Dios ese es el conocimiento de Dios es la revelación de Dios es la gracia de Dios que se manifestó porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna Cristo es la vida eterna y por eso nosotros estamos agradecidos no estamos aquí porque somos mejores que otros sino porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y hemos creído nos ha sido revelado porque creer es a través de una revelación Dios nos ha revelado y hemos entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios y aunque no lo hemos visto con nuestros ojos físicamente pero con los ojos del alma lo hemos visto lo creemos porque está reflejado en su palabra su palabra es verdad su palabra es santa su palabra es poderosa su palabra es viva su palabra es eficaz su palabra está viva y permanece para siempre dice que el cielo y la tierra pasará pero la palabra de Dios no pasará porque esta es palabra viva y eficaz dice Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía que el que viene después de mí que es antes de mí porque era primero que yo dice la isla que Jesucristo también dio testimonio de Juan el Bautista y dijo que uno de los profetas que mayor era él pero Jesucristo Juan el Bautista reconoce la grandeza de Jesucristo y yo no este era el que yo les decía que era primero que yo y que venía antes que yo o sea que Jesucristo es antes que todos los profetas Jesucristo es el único que está autorizado para dar vida no hay más nadie y Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo dice que él es el alfa y la omega el principio y el fin Jesucristo está en todos los tiempos en la gracia de Dios por eso es que la iglesia dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe querido amigo que nos estás viendo que no has podido entender mira a Jesucristo cree en su nombre cree en su palabra y alcanzarás la vida eterna Cristo viene pronto que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde amén ok me corresponde el 16 dice así porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia gloria al Señor ok vemos acá verdaderamente que a través de Jesucristo lo hemos alcanzado todo hemos alcanzado lo más importante que es la gracia del Señor la gracia de Dios pues la palabra de Cristo es la palabra de Jesucristo que trajo aquí a la tierra para que nosotros pues por ella andemos y por ella nosotros vamos a a vivir recuerdo que le decía yo en estos días a las ovejas que cuando Jesucristo envió aquellos 70 a predicar este nunca le dio una chequera para que contaran con ese recurso él le dio fue la palabra porque con la palabra nosotros lo podemos todo la Biblia dice en Juan 15 7 si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho por eso que es importante a la palabra del Señor hemos recibido esa gracia y sabemos que la gracia es más fácil para llegar al cielo por medio de la gracia yo le pongo por lo menos un ejemplo usted amigo que me está viendo que me está oyendo si usted se va por medio de la ley la ley significa como que si usted se fuera para Caracas por la carretera vieja es muy difícil que usted pueda llegar a Caracas se va a encontrar con problemas con puente caído carretera dañada y es quizás imposible llegar a Caracas pero si usted se va por la gracia la gracia es la autopista si usted se va por la autopista usted va seguro va seguro que usted va a llegar temprano y asegurado allá así que es mejor para mí es mejor la gracia porque con la gracia voy seguro a la presencia del Señor ahora te pregunto en esta mañana ¿con quién te vas tú? ¿con la ley o con la gracia? te dejo esa respuesta que Dios te bendiga y que Dios te guarde muy bien estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión de este glorioso matutino abra su Biblia ahora en Efesios capítulo 5 vamos a Efesios capítulo 5 porque nuestro director nacional pastor Juan Rafael Luquez está con su Biblia abierta allí en Efesios 5 para enseñarnos el versículo 24 y el versículo 25 el pastor Henry nos da lectura a estos dos versículos bajo la autoridad del Padre de la del Hijo y del Espíritu Santo dice así así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos ama a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella oremos Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre llegó el momento del final del matutino presentamos Señor ante el público nuestros oyentes y televidentes la conclusión correspondiente al día de hoy palabra de sabiduría de ciencia de conocimiento en la voz de nuestro hermano pastor te lo ruego Padre eterno en el nombre del único salvador sobre la tierra Jesucristo y nosotros tu pueblo decimos amén que Dios nos bendiga una vez más la Biblia dice en el versículo 24 del libro de los Efesios dice así así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo esto se ha mal interpretado ¿no? cuando se habla de estas sujetas entonces se piensan que la mujer viene siendo como una esclava del hombre es como una sirviente del hombre no, no es así porque la iglesia y eso lo veo más adelante la iglesia no es esclava de Cristo y el Señor no lo tiene a nosotros como si Él fuera un general y todo el tiempo tendríamos que estarnos cuadrando delante de Él ¡vante mi general! no, aquí está hablando de una sujeción pero como se dice mano vuelta no es solamente a la mujer es que debe haber sujeción de todos todos nosotros tenemos que aprender sujeción lo que dice la Biblia que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios entonces esto no es solamente a la mujer una mujer que ve que su marido la atiende bien no necesita regañarla para que le sirva porque bien claro lo dicen por ahí que amor con amor se paga ahora ¿qué mujer va a vivir esclavizada a una persona que lo que hace es maltratarla? no puede aunque quisiera no puede entonces aquí lo que el Señor quiere es hacer una comparación lo que Jesucristo es para la iglesia lo que la iglesia es para el Señor y hace una comparación en la pareja que aquí dice bien claro así que como la iglesia está sujeta a Cristo nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo ahora ¿cómo nos trata Cristo? ¿nos trata mal? no nunca nunca no el Señor nos trata pero de maravilla hermano querido ¿cómo será que nos dice pidan que yo les voy a dar pedir y se os dará o sea nos ofrece todo nosotros le pedimos el que está soltero señor mándame una esposita y el Señor le manda una esposita usted que no tiene trabajo y no sabe qué hacer usted le pide señor Dios mío dame un trabajito yo quiero ayudar a mi familia y el Señor le da un trabajito ¿nos trata bien el Señor o no nos trata bien? si nos trata bien claro muy bien entonces ¿qué pasa? nosotros sabiendo que Él nos trata muy bien nos da lo que nosotros le pedimos siempre que esté en su voluntad entonces ¿cuál? ¿cómo debemos nosotros entonces portarnos con el Señor Jesucristo? pues indiscutiblemente Él nos está dando para que nosotros le demos también si Él nos da amor si Él nos da cariño si Él está pendiente de nosotros ¿cómo nosotros nos vamos a estar pendientes de las cosas de Él? entonces eso es lo que debe haber en el matrimonio no es que la mujer es una esclava del hombre que tiene que andarse cuadrando delante de su esposo y anda desesperada porque llegó el esposo y en vez de recibirlo con alegría entonces anda pensando ¿con qué vendrá este caballero hoy? ¿con qué maña traerá? ¿qué rabia traerá? ¡ah no! porque es necesario que eso sea compartido la sujeción debe ser compartida por lo menos yo me sujeto a mi esposa cuando ella me dice hermano Juan no haga esto bueno yo trato de no hacerlo ¿por qué? porque cuando yo le diga a ella mi amor no hagas esto ¿qué va a hacer ella? ¡africado! pero si tú no obedeces nunca ¿qué te va a obedecer a ti? entonces esto es compartido hermano si el matrimonio las parejas entendieran esto hermano se podría vivir mejor y no habría necesidad de divorcios ¿por qué? porque se sobreentiende que donde hay amor el amor cubrirá multitud y de fallas ahora aquí dice así como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo nosotros queremos que las esposas de nosotros nos obedezcan claro claro pero siempre con la ley del embudo la ley del embudo es delgadito para ellas y ancho para nosotros 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 le exigimos a ella que no salga sin permiso y nosotros nos vamos sin permiso nosotros le exigimos a la mujer tantas cosas pero cuando ella nos dice algo nosotros lo hacemos entonces ahí está el problema ahí está el problema dice maridos aquí está la la como se dice el lo especial de una pareja maridos un llamado a nosotros los maridos amar a vuestras mujeres esa es la orden del señor maridos amar a vuestras mujeres mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hermano una mujer que se sienta amada acaso va a rechazar lo que el esposo le dice no si ella se siente amada querida por ese hombre mire hermano todo lo tiene todo lo tiene no necesito estarle robando ay mi amor y cuando será no ella está todo el tiempo disponible porque porque sabe que ese hombre la hace feliz si usted quiere o nosotros los maridos queremos recibir cosas buenas de nuestra compañera pues tenemos que amarla eso es lo que manda la biblia y el que ama a su mujer no la va a maltratar no la va a tratar mal no la va a estar gritando insultándola o ofendiéndola delante de la gente o hablando mal con los hijos de ella o sea que hablándole mal a sus hijos de su mamá entonces eso es importante entenderlo nosotros queremos recibir cosas bonitas de nuestra esposita vamos a amarla vamos a respetarla y vamos a darle el lugar que ellas merecen ellas son especiales no son especiales de esas que llamamos ahorita especiales sino son especiales para Dios porque Dios las puso a nuestro lado para que nosotros le diésemos mucho cariño ellas necesitan mucho cariño mucho amor mucha comprensión y eso es lo que el Señor quiere así como Él nos comprende a nosotros como iglesia Él quiere que nosotros comprendamos a nuestras mujeres y las mujeres que comprendan también a su marido no son iguales todos algunas dicen no yo quiero que mi esposo se parezca fulano de tal no usted haga a su marido a su manera pero ese es trabajo de cada compañero o compañera hacer a su esposo o a su esposa como usted la quiere si usted la quiere gruñona haga la gruñona pero si la quiere mansita bien bonita bien bien bueno eso se encarga usted como esposo de hacer posible que ella se sienta feliz con usted en el nombre del Señor Jesucristo así que que Dios me les bendiga y Dios me les guarde y recuerde mientras que nosotros la tratemos bien a ella ellas nos van a tratar mejor a nosotros amén que Dios le bendiga gloria a Dios 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 gloria al Señor Efesios 5.23 dice de la manera siguiente porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador gloria al Señor aquí el apóstol Pablo estaba aconsejando a los Efesios y acá dice someteo los unos a los otros gloria al Señor estaba hablando en cuanto al matrimonio en cuanto al marido y la mujer gloria al Señor que gran honra tienen los hombres que gran honra tienen los maridos de que Dios de que el Señor les compara como Él que así como Cristo es la cabeza de la iglesia así también el marido es cabeza de la mujer es cabeza del hogar pero aquí también hay recomendaciones para los maridos ya que son cabeza que así como su esposa es su ayuda idónea y así como el Señor es Jesucristo dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo el Señor Jesucristo ama la iglesia el Señor Jesucristo es su salvador usted marido como cabeza usted tiene que amar a su esposa como a sí mismo dice la palabra de Dios que usted tiene que amarle como a sí mismo y que tiene que someterse unos a otros tanto que usted respete a su esposa como que ella también le respete usted quiere que su esposa le ame como cabeza entonces pues usted también ame a su esposa ¿para qué? para que siempre haya un complemento allí para que allí en el hogar todo vaya bien que usted va a mandar pero usted también este cuando le corresponda que le manden a usted usted también obedezca amén ¿para qué? para que todo en el matrimonio salga bien amén porque así como el Señor Jesucristo nos ama Él también este nos manda a nosotros que le obedezcamos a Él pero ¿por qué nosotros le obedecemos? porque Él nos ama porque Él nos oye porque Él nos provee y no nos hace falta nada y por eso entonces el hombre como cabeza que no haga falta nada en su casa ¿para qué? para que siempre su esposita se sienta bien que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria y a Dios gloria 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 a Dios amén continúa diciendo el versículo 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra vemos como dice aquí la palabra del Señor someteos los unos a los otros ¿en qué nos vamos a someter? en el temor del Señor vemos como aquí dice la palabra del Señor nos viene hablando que los maridos deben amar a las mujeres así como también Cristo amó a la iglesia uno ama y Él se entregó a sí mismo por ella vemos que el Señor se entregó porque quizás nosotros estábamos haciendo cosas que al Señor no le agradaba pero Él por su infinita misericordia se entregó a sí mismo por nosotros ¿para qué? dice aquí el versículo 26 para santificarnos nosotros tenemos que ser una iglesia santa que es una persona santa es aquella que se dedique al Señor quizás antes como dije hacían cosas que no le agradaba al Señor pero como estamos ahorita en su camino tenemos que hacer la voluntad del Señor porque Él nos amó a nosotros y así nosotros tenemos que amarnos los unos a nosotros porque es la voluntad del Señor dice que Él nos lavó nos lavó por la palabra y aquí tenemos todavía nosotros la palabra del Señor para cada día nosotros guiarnos porque el Señor es grande misericordioso que se entregó a sí mismo por nosotros y nosotros debemos de darle todo lo mejor de nosotros que el Señor te bendiga y el Señor te guarda Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Dios le bendiga Amén dice habiéndola 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha yo creo que el mejor ejemplo de el mejor que ha dado ejemplo como cabeza es el Señor Jesucristo Gloria al Señor para siempre si el Señor Jesucristo está hablando de la sujeción de la esposa en este caso en esta lectura y dice que Él lavó la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia pura sin mancha o sea la ha santificado la ha purificado Gloria al Señor este pues Dios el Señor Jesús está dando un ejemplo acá a los esposos Gloria a Dios verdad porque se está hablando de de o como el Señor este ha limpiado la iglesia honrado su iglesia Gloria al Señor y con respecto a lo que estaba hablando el Pastor Juan el esposo tiene que hacer brillar su esposa Gloria al Señor así como el Señor ha hecho con la iglesia Gloria al Señor se entregó lo dio todo por ella y la ha embellecido con su gracia la ha embellecido con su amor dándole cosas hermosas igualmente el esposo tiene que hacer embellecer la esposa Gloria al Señor honrarla Gloria al Señor para que se viene hablando de la luz esta mañana también se tocó el tema de la luz que se vea que el hombre de Dios el esposo Gloria al Señor es un hombre diferente un hombre distinto en verdad que hace las cosas como Dios manda Gloria al Señor que sea un hombre de afuera que sea el mirado Gloria al Señor por la obra que hace en verdad tiene un buen comportamiento delante de Dios y de los hombres en su hogar un ejemplo en su casa a sus hijos los hijos que vienen levantándose llevan ese ejemplo de ese padre Gloria al Señor de que un buen padre allí que es el que provee el que provee lo que hace falta en su casa no es la mujer la que tiene que salir a trabajar no es malo que la mujer trabaje eso es bueno pero no dejarle la responsabilidad verdad y maltratar a su esposa sino darle lugar la Biblia dice que el esposo debe de tener a su esposa en honor Gloria al Señor así como el Señor Jesucristo ha tenido su iglesia en honor Gloria al Señor la ha bendecido y la ha honrado dice la palabra del Señor que el Señor nos ha puesto en lugares celestiales nos ha puesto en lugares deleitosos ha puesto al Señor la iglesia igualmente el esposo debe de honrar a su esposa de la misma manera Gloria a Dios que Dios le bendiga y le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios me corresponde el versículo 28 dice de la siguiente manera así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama Gloria a Dios recordando el título que es someteos unos a otros aquí el Señor habla de los maridos dice así también los maridos que amen a su esposo como a sus cuerpos mismos o sea que cuando un marido golpea a su a su mujer la maltrata físicamente verbalmente se está golpeando a él mismo se está se está maltratando a él mismo porque el hombre y la mujer cuando se casan pasan a ser a una misma carne el llamado de el Señor le está haciendo aquí a los maridos es que amen a su mujer a su esposa un ejemplo más grande del amor que fue de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por cada uno de nosotros el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso a los maridos que amen a su mujer o sea que en estos tiempos hay hombres que no aman a su mujer el llamado es que amen a su esposa no que la maltrate si usted se unió con esa mujer es para amarla para toda la vida no que la esté golpeando ni maltratando si usted está haciendo eso hoy reflexione y entienda que el amor más grande fue el de nuestro Señor Jesucristo entienda que la mujer es un vaso frágil la mujer es un vaso frágil el llamado es que usted hombre a usted esposo no maltrate a su mujer sino ámela con toda su alma ámela porque esa esposa va a ser su esposa para toda la vida así que el llamado es que esposo si tú estás maltratando a tu esposa el llamado es a que tú esta mañana reflexione y si tú no eres cristiano y estás haciendo esto recibe a Cristo para que no maltrate más a tu esposa sino que la ames amén que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde que bueno que maravillosa palabra el Señor nos ha dado en este día si Señor el Señor nos ha alimentado y nos ha dado palabra de sabiduría gloria al Señor usted quizás se preguntará y como yo puedo ser un gran marido para amar a mi esposa bueno aquí le damos la solución Jesucristo en el corazón si Señor es la única manera que nosotros podamos entender como amar a nuestra compañera y es que Jesucristo llene nuestro corazón de su amor y ese amor se derrama sobre nuestros familiares sobre nuestra esposa sobre los hijos así que lo que tenemos que hacer es arreglar si en alguna manera hemos tenido cortocircuito quizás usted llamándose evangélico quizás maltrata a su esposa la gritonea la insulta quizás no la no la no le da el honor que ella merece quizás delante de la gente quizás le habla feo todo eso al Señor no le gusta porque el Señor no lo ha tratado usted mal ni me ha tratado a mi mal así que nuestro deber es tratarla bien así que si en alguna manera nosotros hemos caído en ese error que es lo que tenemos que hacer en este día arrepentirnos pedirle perdón al Señor por todo nuestro pecado y eso también es un pecado si usted se ha metido con su esposa y la ha tratado mal o la esposa ha tratado mal a su esposo bueno eso es un pecado también así que tenemos que arrepentirnos así que de inmediato cada uno de ustedes los que están en su casa los que están aquí en el celito vamos a ponernos la mano en el corazón vamos a ponernos en posición de oración incline su cabeza y vamos a hacer esta oración diga conmigo Padre nuestro Padre nuestro que estás en los cielos que estás en los cielos gracias Padre bueno gracias Padre bueno por haberme hablado por haberme hablado en este día en este día yo sé que he fallado sé que he fallado te he faltado he portado mal con mi esposa con mis hijos con todos pero en este momento Dios mío vengo a ti humillado como un niño a pedirte perdón Dios mío Dios mío perdóname yo no quiero volverlo a hacer quiero apartarme de eso perdóname Dios gracias Dios mío por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario Él murió por mis pecados y hoy soy libre soy libre del pecado gracias Dios mío ahora Señor Jesús perdóname Señor perdóname Señor inscribe mi nombre inscribe mi nombre en el libro de la vida línciame con tu sangre injértame en la familia de Dios que de ahora en adelante yo anuncie tu palabra que viva para ti y dame fuerza para no desviarme dame fuerza para perdonar a mis enemigos para amar a mi esposa para amar a mi esposa para amar a mi familia para amar a mi familia Dios mío Dios mío gracias 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 porque por tu sangre he sido limpiado y tengo una nueva vida tú eres mi padre yo soy tu hijo me declaro salvo desde este momento si me llego a morir hoy me voy contigo al reino de los cielos gracias Señor amén y amén gracias